Muy buenas a todos mis seguidores, suscriptores, aquí en nuestro canal de YouTube, el PennyPenicheTV. Gracias por su fiel seguimiento a nuestra red. En este momento pues estamos por aquí porque nos sentimos muy indignados, muy preocupante con la situación de lo que tiene que ver con los premios soberanos. Yo entiendo que debe de haber un mejor manejo en el sentido de cuando se eligen, por ejemplo, a las figuras, a las personalidades, cuando se elige a un instagramer, cuando se elige a un artista. Bueno, todo viene por la situación de Capricornio. Yo creo que Capricornio merece, merece estar dentro del renglón de los youtubers de República Dominicana. Yo creo que dejar a Capricornio fuera ha sido algo que no está bien por parte de ellos. Es decir, debe de existir la manera, la forma de que se manejen mejor en cuanto a elegir a las figuras que van a nominar. Porque entonces no tendría sentido, aunque a él no le vayan a dar el premio, pero yo entiendo de que deben de elegirlo, deben de darle una participación, deben de reconocer que ha hecho un trabajo magnífico, que ha hecho un trabajo muy bueno dentro de lo que tiene que ver con YouTube. Y los números están ahí, o sea, él tiene los números picantes, picantes, picantes para que sea elegido. Pero no sé qué tipo de... no sé cómo habrán pensado realizar este gremio, se podría decir, este premio, esta participación. A la vez hay que destacar que Wasson Brazoban no está de acuerdo con que él ya lleve unos 20 años, creo que son, siendo elegido como solista dentro de su género de música. Entonces, yo entiendo de que deben de manejarse mejor. Eso no le da el valor tan importante a estos premios. Entonces, es muy, muy mala la idea de que estas cosas estén sucediendo y, por consiguiente, no sé cuál fue la razón, pero también Vaquero dijo que no le interesa, que no está en eso y que lo saquen de dicha premiación. Entonces, señores, yo, en cuanto a esto, pienso de que hay un manejo que no está muy bien. No sé quién está detrás de cada premiación. La Instagramer Yarixa también ha salido en las redes sociales con un conflicto de que ha sido amenazada. Hay muchas cosas dentro de esto y que uno diría, esto no debería estar sucediendo. Deberían de hacerse mejor las cosas, de que no se noten tan, ¿verdad? De esta forma que lastima la imagen de una premiación hacia los dominicanos por el arte, por el trabajo que hacen en cada función, ya sea comunicador, ya sea artista. Entonces, ahora con esto de las redes sociales, que qué bueno han sido tomados en cuenta. Esa parte, nosotros, desde nuestro punto de vista, lo vemos muy bien y entendemos de que eso realmente le da una aceptación mucho más impactante. El público, yo creo que se va a sentir mucho más concentrado porque esto de las redes sociales, pues ha hecho un nicho muy, muy, muy profundo. Hay una comunidad dentro de todo lo que tiene que ver con las redes sociales y por esa parte lo vemos muy bien. Así es que bueno, vamos a esperar de que no sigan existiendo más huevos como salió a relucir el comentario de Alajaza, artista dominicano, en donde también hizo una reflexión con su queja en su plataforma digital. Suscríbete y activa la campana.